y en ese programa también hiciste grandes amistades como gomita si le diste un putazo a marta y cómo te llamas con el noreth de mola quien fue tu novio gay no con este mauricio clark vámonos antes de que se nos pegue algo es callante y avisó la de mierda oye ya quisieras estar aquí en la mejor empresa para trabajar de lo firmo supongo porque han de ser inmunes todos pero por supuesto mira aquí le seguimos trabajando porque hay que aprender a vivir con esto qué bueno que les tengan el chip bien educadito qué te pasa tengo dos hijos y un marido quiero llegar sana y salva cuántos años tienen tus hijos mis hijos lisa tiene tres años y medio y lucio tiene un año y medio tíralos están otros qué te pasa te van a salir más chulos oye pero la verdad es que yo sí soy muy feliz acá ay por favor laura te lo juro eso me deseas en la otra pinche televisora de mierda pero porque no había estado acá y cuál no es yo sí estoy muy feliz me tratan increíble me la paso poca madre cuánto te pagan no te voy a decir cuánto te paga no porque quieres que genere envidia yo trabajo por amor al arte es exclusiva la verdad y cubra más que cualquiera de los puentejos de toda la azteca y tiene miedo de provocar envidias sabes que esos son los titulares que siempre sacan a través de las redes sociales y te asustan porque no piensan que todos los que trabajamos en televisión mira fenduche en el estuche piensan que todos los que trabajamos en televisión ganamos muchísimo y tú sabes perfectamente que así los sueldazos de aquella época de verónica castro no existen a aquellos épocas de primero noticias ya no existen no gracias a dios dónde te pagaban más aquellos sueldos de sabadaso perdón en sabadaso traía muy buen sueldo ahí está traía muy buen sueldo cuál fue tu primer sueldo TV Azteca Noreste Monterrey ¿cuánto te pagaban? 12 mil pesos 12 mil pesos al mes al mes no mames he trabajado en un programa que se llamaba entre chavos estaba súper chavitita y me sentía la gran cosa la verdad pero de ahí empecé la verdad se va a escuchar cliché pero sí me gusta mucho lo que hago ay por favor si te gustaron lo que hicieras no cobrarías por él ¿de dónde sacaste a tu marido? ¿de qué table? ¿qué te pasa? ¿sabes qué? me lo presentó Facundo no mames wey con esas referencias es que él había llegado justo de Argentina se lo trajo Fox para hacer un reality otro pendejo puro pinche delincuente conoces cabrón ¿qué te pasa? se lo trajo para hacer un reality y de ahí en una cena Facundo me lo presentó pero es que Scorpión yo era la típica mala mala para elegir pareja o sea el más chacal ese a huevo el más interesado ese ¿si te fue de la chica con tus novios? todos 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 era la típica así de ay la acabo de conocer y me voy a casar la que trae el vestido de novia en la cajuela eso y siempre elegía muy mal hasta que un día me pregunté y dije a ver ¿por qué eliges tan mal ahora? y pues ¿no te querías? eso no me quería a ver estamos de acuerdo que no es lo mismo una pinche chamaca regia ahí como que va comenzando y entonces tus pretendientes pues es una gama muy amplia en la cual existen muchos buenos partidos pero a medida que vas subiendo y que te vas pinche cotizando y vas siendo más millonaria como lo eres ahora pues ahora también toda esta pinche banda se queda aquí entonces muchos de esos güeyes son unos sanganas sanguijuelas que quieren vivir de tu fama y de tu fortuna si sabía tenía algo muy claro agarré puro malo podría decir pero si sabía que no quería mantener a nadie eso de traer a tu novio o marido cargándote la maleta y acompañándote a todo no eso si no quería quería admirar a alguien me hacían sufrir y luego uno que me salió gay y que está bien pero que sean honestos desde un principio ahí te andas enamorando ¿lo grabaste con las manos en la masa cuata? no la verdad no pero me llegaron rumores y me dejó de hablar entonces yo creo que está feliz él pero no nada mas así fue como por parte de magia ahora quiero novios marihuanos que sean amigos del finche Facundo pues no se si marihuana se habla ay no sabes ¿tú crees que huele? ay Facundo Facundo es la persona mas extraordinaria que conoce tipazo, tipazo, tipazo eso no le quita los marihuanos bueno pues si se la hecha no a mi no me ha tocado cállate estoy con mi finche ex novia Jueguen espaditas, chido Vienen enclochados Así se agarran Como que ya estaba desesperada, me estaba yendo muy mal en el amor Y yo sí tenía algo claro, Scorpio Sí quería casarme y sí quería tener una familia Entonces conocí a un Para mí es como mi sensei Que me ayudó muchísimo a darme cuenta Que no me quería, que me caía gorda ¿Quién fue tu sensei? Se llama Enzo de Paola Vivo en España Si no es Diego Dreyfus, yo no confío en nadie No, pues no, no has conocido al mío ¿Quién fue tu novio gay? Ah, ya sé quién era No, con este Mauricio Clark No, Mauricio es mi superbrother Que también es gay y que lo respeto mucho, pero es mi superbrother Me preguntas de la homosexualidad, te puedo decir Que la homosexualidad hoy es parte de mi pasado ¿Ah, sí? Hace mucho que no hablo con él ¿Y cuándo fueron novios? No, no fuimos novios Ay, eso es el que se te volvió un gay, es obvio No, que ese no es que ya está ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lori gay confiesa relación sentimental con Mauricio Clark Y ella lo convirtió en gay ¡No! Éramos brothers, brothers, brothers cuando estábamos en el Nautic Juntos, disfrutamos mucho Viajamos por todo México Ajá Padrísimo Pasías muchas pendejadas, ¿no? Muchos retos Muchas, 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 muchas Me divertí mucho Engordé como 10 kilos Nos levantábamos todos los días Ajá Para hacer en los enlaces con un Red Bull y un Milky Way No, es desayuno de campeones, ¿no? Desayuno de campeones No existían tanto las redes sociales porque ahí te atacaban mucho, ¿verdad? Ajá ¿Por qué, escorpión? Pues porque nos gusta odiar, sino que, ¿de qué nos entreteneríamos nosotros? A ver, yo te veo, que eres un desmadre, me cae muy bien No tengo por qué envidiarte y digo, ¿por qué la gente a veces le tira a...? Jamás, a mí nunca, ni un cabrón me ha tirado mal pedo en la vida Bueno, a mí siempre A mí siempre ¿Y saben qué? ¿En qué momento te dicen? ¿Y saben qué? ¡No me importa! No, chinguen a su madre ¿En serio? Sí Hicos, no vean este video, pero lo voy a sacar porque nunca lo he dicho ¿Y saben qué? ¿Qué? A todos los que me tiran hate y todo ¡Chinguen a su madre! ¿Sabes qué? Yo sí en alguna ocasión dije que no trabajaría en otro lugar, que no fuera a televisión Y me arrepiento y me trago mis palabras y es de grandes reconocerlo Ajá Pero cuando yo salgo de Televisa, me quitaron la exclusividad de Televisa ¡Ándale! Me la quitaron, pero ya estaba, ya tenía mi bebé Y ya estaba como... O sea, se esperaron a que te embarazaras para quitarte la exclusividad ¡No! ¡En exclusiva! Laura, ¿y confiesa que Televisa son unos... ¡No, mentira! Me equivoqué Odiadores de madres de familia No, me equivoqué, me equivoqué Ya me iba a casar Ah, perdón Ya me iba a casar y ahí fue cuando nos dicen ¡Ah, qué casualidad! Omar Chaparro se va a Estados Unidos y yo Omar, ¿cómo te vas a Estados Unidos si todos vivimos de ti? Y se fue a Estados Unidos y ahí empezaron a quitar las exclusividades Pero yo ya estaba comprometida con mi esposo Y en eso, la verdad me relajé un poquito porque me mantengan... ¡A huevo! Pero me quitaron la exclusividad y yo no creía regresar a trabajar a Televisa Y fue cuando, mucho tiempo después, me propuso Magda Rodríguez que en paz descanse Ajá Me llevó a TV Azteca y yo muy contenta firme y Magda se fue a Televisa ¿Te la aplicó? Me la super mega aplicó Te voy a llevar a mi departamento, no importa No, Escorpión ¿Qué tiene? La verdad es que... ¿Para qué? Pues para conocernos mejor No, ya nos conocemos... No me gusta el peluche en el estuche ¡Ah, ya! ¿Qué tienes de amigos? Si así está el estuche, ¿cómo estará la maleta? ¿Cuánto te pagaban de exclusividad? Bien poquito Te voy a contarme, la aplicaron horrible ¿Por qué? Ahí te va, te cuento Resulta que... Porque yo sé, paréntesis, para que sepan Una actriz en TV Azteca Yo conocía a una que le pagaban un millón de barros al mes ¿Quién era? ¡A huevo! Bueno, a mí, yo estaba justo en el noticiero Ajá Y un día me mandan a hablar para el tema de la exclusividad Entonces me dicen, me sobraron 5 mil pesos No mames Pero para mí era la exclusividad, ¿cómo no? Entonces yo dije... Porque cobrabas por programa al aire, supongo Cobraba en el noticiero y aparte la exclusividad era como un contrato en donde Hagas o no hagas, te van a dar Ok Pero más allá de que te dieran dinero, era Soy exclusiva de televisión ¡A huevo! Ya soy parte de la televisión Tengo un grillete de oro, miren Porque aparte es los exclusivos y los que no son exclusivos Ajá Es como que los que valoran y los que no Ajá Y yo dije, no, pues así sea 500 pesos yo le entro a la exclusividad Y yo dije, sí, cómo no, con mucho gusto Y de ahí, subirla, no te suben más del 100% ¡No mames! Entonces, no, nunca tuve buena exclusividad ¿Y cómo te llevas con Loret de Mola? ¿Quién? ¿Quién? Con el Loret, dice que le cae bien a todo mundo ahora Con las noticias contra el Andrés Manuel Pues fue mi jefe en el noticiero Ajá Este, y durante mucho tiempo estuve ahí Y ya ¿Y ya? Ya ¿Ya no pasó de ahí? ¿Como que perdieron relación o qué? Y pues me... ¿Perdieron contacto? Me corrieron del noticiero ¿Quién te corrió Loret de Mola? ¡Es exclusiva! Ya, nada que ver, nada que hablar, nada, 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 te bañas nada, ya ni te gusta el bosque, no, ya, 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 pura ciudad mejor, no vaya a ser, a huevo, si le diste un putazo a Marta, no, no, pero hay muchas versiones, yo creo que son de esas cosas que te tienen que pasar porque ya no tenía que estar ahí, pero se ve la repetición como tú le das así y de repente la otra pone una jeta así de no mames, casi me desnuca, a ver, yo abrace, y cuando saco, A ver, cuando yo quiero dar un putazo lo doy de frente, yo no me ando escondiendo, siempre he sido muy... A ver, espérale, quiero, quiero ver, no mames, no te lastimaste, ay, es que... Para mí yo tengo una versión, me imagino que ella tiene otra versión, sea lo que haya sido, yo ya no tenía que estar ahí y la vida me movió, de la mejor forma o de la peor forma, pero me movió. De alguna forma, te inventó un desmadre para que te fueras ahí, ¿no? No sé si me inventó, pero ya me fui. ¡Ah! Confiosa, Laura, sí, después de años que sí le metió un putazo a propósito. No, 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 no. El tema aquí es que ve cómo es la vida y ese es el mensaje que les quiero dar. Ahí te va, aprende, aprende, Scorpio. Aprende, Sam. Cuando la vida te cierra una puerta es porque tiene otra. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Apláudanme! 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 Y te voy a decir por qué. Porque ese día me acuerdo que yo estaba ahí toda llorando, yo no tengo trabajo y yo había conocido en casa de Facundo, es que Facundo, la verdad es que se maneja con puro top. Y en casa de Facundo había conocido al señor Nacho Reglero, que era el director de Televisa Radio. De los 40. Y él una vez en una comida me había dicho, ¿por qué no haces radio? Y ese día, así salí del noticiero, me fui a radio, le dije, ¿te acuerdas que me dijiste que si quería hacer radio, ya estoy lista? Ya tengo tiempo. Ya tengo tiempo, claro. Y de ahí empecé a estar seis años en radio. Cuando estuve, cuando entré a Azteca, pues ya no me acomodaba en los tiempos. Y te voy a dar otro consejo. La consejera. Laura, la consejera. ¿Has escuchado el secreto? Sí, totalmente. El poder de atracción. Ajá. Yo, el año pasado, escribí una carta con lo que quería este año. O sea, con el año pasado. ¿Sí me entendiste? Sí, totalmente. Y decía, regresar a radio. Y de la nada, de la nada, de la nada, de la nada, ya con mis dos hijos, en Venga la Alegría y todo, me hablan y me están, busca y busca, y yo, ¿quién es? No, que Andrés, no, no conozco a ningún Andrés. Que le conté esto, que si quiero regresar a radio. Y de la nada, en plena pandemia, regreso a la radio. ¿Y ahora dónde? En la mejor 97.7. Pero ya no es de Televisa. Estoy en MBC Radio. Y no mames, te fuiste con las competencias de las competencias. Y me tratan increíble y estoy bien feliz. ¿Qué opinan de Laura y ustedes son de los que les cae bien o que les cae mal? Bien. Eso. ¿Y a las diemas se rían? Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya no se acuerda. ¿Por qué te pusieron y por qué permitiste que se acabara la tradición familiar y negaste a tu padre? En Monterrey me pusieron un productor que se llama Mauricio Alatorre, que fue un gran jefe mío. Me dijo, oye, no, como que Laura González está muy aburrida. ¿En Alatorre también? ¿Estuviste en sus pinches garras? Fui conductora de él en Multimedios Televisión. No puede ser, cabrón. Oye, llevo muchos años trabajando aquí cuando me dicen, y es improvisada que desde los 13 años le estoy trabajando. 35 menos 13, ¿cuántos años son? Uy, como 45. Esos, más o menos. Entonces, pues me dijo Mauricio, Laura González está muy aburrido, Laura Glees y yo, ¿no? Laura G. Y ya, me quedé como Laura G. Ya, chico. Ya me quedé. Y en ese programa también hiciste grandes amistades como Omar Chaparro. Cecilia Galeano. Cecilia Galeano. Y ya. Y gomita. No, es que como joder, oye, qué bárbaro este. Ya sabía que me metía y aquí me subo. ¿Con quién no te has peleado, Laura Glees? Es que, ¿sabes cuál es el tema? Yo siento que soy una persona muy directa. Y hablo como buena norteña muy al frente y no es una excusa. Ajá. Pero cuando me cae. Ahora es muy golpeado. No, hablo golpeado. Acá se ofenden mucho, ¿no? Pero cuando me cae bien alguien, soy súper amiga. Ajá. Pero cuando me cae alguien mal, ni siquiera las cosas, o sea, no, bye. No quieres, no te interesa. No, y pasó mucho tiempo y yo, la verdad, en el programa me va muy bien con Cecilia y con Omar. Y de ahí pasó el tiempo y obviamente entró Gomita y sus hermanos. Y eran como los niños del programa, los chiquitines del programa. ¿Y odias a los niños? No. Tengo dos. Oye, no, no, no. O sea, odias a tus hijos. No, los amo. Esa es la conclusión que saco. Si hay algo que hago bien es ser mamá. Me encanta ser mamá. Ahí sí, me encanta ser mamá. Bueno, el tema es que se inventaron, bueno, Gomita dio estas declaraciones y mucha gente pues dice que yo la maltrataba y todo. Ya pasó hace mucho tiempo, Scorpión. Yo tengo mi versión, que mi versión no fue así. Pero también respeto su versión. Y ya, ¿qué más puedo hacer? ¿Puedo modificar el pasado? Sí. Claro que no. Puedo decir al pasado. Claro, hay máquinas del tiempo. Preguntan a los Avengers. ¿Y cuándo te vas a divorciar, la verdad? Ojalá que no me divorcie. La neta, la neta, la neta, ojalá que no me divorcie. ¿Cómo no te vas a divorcie? Todas las mujeres del espectáculo se divorcian. Ojalá que no me divorcie. De eso lo siguen todas. Tiene que ver mucho que él no está en el mismo ramo que yo en el espectáculo, no es actor, cantante ni nada. Ajá. Estamos separados. Él tiene una productora que se llama Blog Media que hace muchas cosas musicales de videos, los primeras filas. Uy, ahí hay mujeres muy guapas, ¿eh? Scorpión, yo te voy a decir por qué estoy tan tranquila, porque los dos echamos mucho desmadre antes de casarnos. Ah, eran igual de promiscuos. Pues al igual y sí. ¿Cómo caíste en las garras de Tebasteca después de haber sido, pues, una de las favoritas en Televisa, en tu casa Televisa? Y de repente llegar ahí, ¿no sentiste así como raro? Como de ser de la América y llegar a las chivas. Sí, 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 porque aparte todos son como muéganos, todos se llevan increíble. ¿No es cierto la verdad? Sí, se llevan bien, te lo juro. Tú no se caga la madre adentro. Somos pocos, somos pocos y por eso se llevan bien. Cuando son muchos, obviamente, si hay desmadre. Pero, todos se llevan muy bien y sí, era como la nueva. Pero ya han pasado, ya voy para el cuarto año y me llevo muy bien. No sé, me gusta. La verdad es que sí, estoy contenta con mi trabajo. ¿Quiénes son tus compas, así, de los nuevos? ¿Quiénes son tus compas? Anet Kuburu. Ajá, ya es tu amiga, hermana. No, es que somos un chorro, pero, mira. Anet, Cintia, Brandon, Capi, Pato, todos los que somos nos llevamos muy, muy bien. Y fuera de los conductores, mi productor me llevó súper de brother. ¿Sabes cómo conocía a mi productor? ¿Cómo? Ahí te va, está buenísima esa historia. Estaba yo en Acapulco, en unos premios TV y novelas. Cuando llegan los premios, me dicen, no, pues no vas a salir. Te tocaba conducir alfombra roja, pero ya no. No, pero vas a hacer la parte digital, a la que nadie ve. Y yo, no. Veía, mamacita. Bueno, veía ahora. No, me refiero a esa transmisión en digital. Y me fui a echar unos tacos en frente del lugar, el foro imperial. Y empecé a escuchar a unas personas hablando inglés. No me preguntes por qué. Le digo a Paola, que es mi maquillista. Le dije, ¿quiénes son, eh? ¡Ay! Son los de Univision. ¡Ah, pues vamos a practicar mi inglés! Y me senté con ellos. Y terminamos en el Baby O. Echando tragos, divertidos. Bueno, y ese día, nunca más volví a ver a Dio. Nunca lo volví a ver. Y cuando llego a TV Azteca, que se va Magda, todo, me dicen, te vamos a presentar a tu nuevo productor. ¿Quién crees que era? Dio. Dio. ¿De cómo es la vida? Así, así. Así nos hicimos amigos mi productor y yo. ¿Y si se acordaba de ti, sobrio? Sí, 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 sí. ¿Y ahora cómo le haces compartiendo la conducción con 77 conductores? Ah, es que uno tiene que saber desahogarse de otra forma. Ah, ¿cómo? Por eso tengo radio. Y ahí nadie me calla. Ahí nadie me calla. Horacio era un conductor de televisión que habló muy cabrón mal de mí. No mames. Bueno, ¿quién no, verdad? Pero no importa. Ahí estás. Él era el rey. Y entonces, cuando nos conocimos acá en Teo Azteca, pues sí teníamos nuestra reserva, porque nunca a mí no se me olvidó lo que había dicho. ¿No se fueron a los arañazos? No, para nada. Y cuando nos toca trabajar juntos, ¿sabes qué hizo Horacio? Que me pareció, es más, stop. Vómito. No. ¿A ver si? Llega y me dice, la verdad, no te conozco. Te pido una disculpa si en algún momento te ofendí. Vamos a conocernos. Y me encantó. Me llevo increíble. Nos vamos a cenar cuando no había pandemia. Mi esposo también le cae increíble. Entonces, es un gran tipo. Hace rato lo platicábamos. O sea, tú pensaste en una época donde no había redes sociales y donde le tenías que caer bien a tu productor y se chingó. Ya, ya. No había respuesta. Más bien te paraban en la calle o tal. Sí, máximo. Máximo. Pero después en algún momento cambió ese pedo y un chingo de gente a la cual no le pediste su opinión, opina de ti a nivel profesional y a nivel personal. ¿En qué momento te diste cuenta y te volviste loca de decir, no mames, ¿qué es esto? Sí, sí hubo varias veces que me han agarrado de bajada o que no estoy en mi centro. Y sí, de repente digo, oye, ¿qué les he hecho? O sea, no les he hecho nada. También tengo mi corazón y me duelen los comentarios. Y la verdad, ya no me importa. O sea, llegué a la conclusión de que ya no me importa nada. ¿Ya hiciste callito? Ya hice callo, ya hice piel dura. Porque sí llegué como buena regia así con mis cajitas de huevos aquí a la capital donde pensaba que todo mundo era buena onda. Y no. Contra los pinches chilangos de mierda. Aquí uno se forma y si te formas en la Ciudad de México te puedes vivir en cualquier parte del mundo. Ah, huevo, tú sí sabes. Tu clan de amistades en tu... ¡HUEVO! Mítale a la madre. ¡Chinga a tu madre! Mi esposo me dijo, compórtate por favor con el escorpión dorado. No, pero así se tiene que hacer. Ellos nos mientan la madre a nosotros, nosotros de regreso. Si no hay intención, no hay ofensa. Vayan a seguir a Laura G. ¿Cuáles son tus redes sociales? Arroba Laura G. Y. Mis redes sociales para que... Vaya con ella y usen el hashtag para que sepa que vienen de parte del escorpión. Laura G. Ya te perdonamos gracias al escorpión dorado. Por favor, eh. Tienen buena onda. Quiero verlos. Voy a leer cada mensaje y les voy a contestar a todos. A huevo. Escorpión, gracias. No, no, no. No. Gracias a ti. Ay, qué lindo. Es un cuero mil. Ya por tu culpa llega tarde a trabajar en radio. No es cierto. Aquí estamos. ¡Peluche no lo escuche! ¡Fantura!